Bien señores, buenas tardes. El día de hoy nos toca ver el tema de HIC Central y reconocimiento de rostro en HIC Vision. Para indicarles que si tienen alguna consulta, por favor, me escriben por el chat, aunque somos 8, entonces me imagino que terminaremos siendo 10. Si tienen alguna consulta, por favor, abren su micrófono y me la pregunten directamente para poder respondérselo de forma dinámica, para no estar viendo el chat. Algo adicional, por favor, indíquenme si me escuchan claramente o no, para poder comenzar. Pueden escribirme por chat, pueden escribirme. Ok, perfecto. Excelente. Bien, entonces vamos a empezar. Espero que muchos de ustedes ya tengan experiencia con la marca. HIC Central es el software licenciado de nosotros. Es el software que soporta todas las tecnologías que HIC Vision trae en realidad para tareas como las que ustedes conocen y las que vamos a ver el día de hoy como reconocimiento de rostro. Y muchas adicionales que ahora las vamos a ver, que están relacionadas al tema de monitoreo. Y además tenemos otras y otras muy conocidas también, porque mucho ahora nos fue emocionado el año que hubo anterior, que es el tema de detección de temperatura anormal. Combinado también con el tema de Flow 4, que viene a ser un tema de control de personas en tiempo real para instalaciones. Entonces, todas estas tecnologías complementarias en realidad son parte de nuestro software, ya que nuestro software por sí lo puede interpretar, puede jalar la data de nuestras cámaras y puede mostrarte finalmente una pantalla donde te integre todas las tecnologías de las que se esté hablando. Bien. Bueno, el objetivo de esta presentación es entender la plataforma, cómo funciona, y las principales funciones de lo mismo. Entonces, actualmente HIC Central, como les he mencionado antes, tiene diferentes módulos, diferentes formas de servirles a todos ustedes, ya que en sí el software es modular. Entonces podríamos ir adquiriendo como número uno el tema de monitoreo convencional, número dos, podrías adquirir el tema de comparación facial, o sea, como conocemos nosotros, que es el reconocimiento de rostro. Podríamos ir teniendo escenarios como video wall, escenarios como control de asistencia, control de acceso. Después también tenemos paneles de instrucción, de alarmas, paneles de emergencia, tenemos estaciones de emergencia, tenemos cámaras debajo del piso para poder ver la parte de abajo de los vehículos, el tema de seguridad por el tema de bombas o robo, robo sistemático. Luego tenemos algunas alternativas más dentro de HIC Central, para que ustedes lo puedan adquirir como software de por sí, o como software más servidor, también va a depender de nuestro mayorista. Y como software en sí, pueden instalarlo en algún servidor de alguna marca de su preferencia, no tenemos ningún problema, tenemos muchos casos de éxito con marcas como HP, como Dell, como ustedes bien saben, bueno, para quienes ya han utilizado nuestro sistema. La arquitectura de nuestro sistema en sí, lo voy a colocar todo aquí, un segundito, vamos a hablar. Nuestro sistema de por sí, normalmente cuando lo adquieres, adquieres HIC Central, y generalmente tienes HIC Central con camaritas, que son las que están acá. Entonces, tu primer paso en HIC Central viene tardado por el HIC Central y por las cámaras que ustedes dan acá. O sea, esto es lo primerito. Ah, y esto también por si tienes algo analógico para poder complementar la solución de videovigilancia. O sea, para unirla más que todo. Para unir estos sistemas a nuestro sistema, este DVR tiene que ser nuestro. ¿Ok? Por ahí si tienes otras cámaras del tipo IP, de red, el NVR también tiene que ser nuestro, para poder unirlas a nuestro sistema. Entonces, si tú ya tienes esto implementado con HIC Central, aquí es donde comienza la modularidad, ¿no? Porque ya de por sí, tú podrías tener también un esquema de grabación en tiempo real, digamos, para el tema de replicación de data, o también para el tema de backups. Puedes obtenerlo también al costado del servidor. Luego también, como solución y modular también, videovigilancia, panel de instrucción, cámaras bajo los vehículos, y control de acceso. Entonces, aquí la primera parte es que si ustedes tienen todo esto implementado en una instalación, así como lo ven, y ustedes quieren replicar otra, y que esas dos sedes se vean en un mismo sitio, entonces ahí es cuando recién utilizan este señor de aquí, llamado RSM, que es finalmente quien junta todos los HIC Central que tú puedas tener desplegado. Claro que un solo HIC Central es mucho, ¿no? Es un solo HIC Central de forma integrada, soporta hasta 3.000 cámaras, y de forma distribuida soporta hasta 10.000. Entonces, pasar a esto, realmente necesitarías un... Tendrías que tener un motivo muy fuerte en el tema físico, ¿no? Para poder implementar un RSM. Entonces, en el tema del servidor, pues tenemos el servidor de... VMS, ¿no? Que tiene adentro ya, sí, un servidor streaming para poder ver las cámaras a través de los clientes. Luego, como capa de cliente que están por aquí, tenemos el cliente web, o sea, pueden ingresar a HIC Central a través de web, pueden ingresar a través del remote client, ¿no? Del cliente que es instalado en la computadora para poder ver todos los videos que hay en HIC Central. O también pueden ir a través de móvil, ¿no? De app, de tablets, de iMac, de lo que sucede... De un iPad, de lo que necesiten como computadora portátil, como elemento portátil. Luego, en la capa de dispositivos, ¿qué viene a ser toda esa parte de aquí? Sí, soportan NBR, DVR, como link y control de acceso. En el caso nuestro, esto es mencionable porque esto vendría a ser nuestro storage server, ya que este es un software también que se instala en una caja, en un servidor que tiene muchos discos, probablemente lo hayan visto. Algunos solamente alojan 8 discos, otros alojan 16 discos, duros dentro de la arquitectura. No son NBR, son servidores que cumplen esta función de centralizar la data. Entonces, si ustedes tienen un fierro ya y no necesitan contar con un NBR, sino que ya lo tienen para poder utilizarlo en la grabación, pues instalamos Pistor ahí, en ese consular respectivo de licencia. Bien, luego, dentro de las cosas que también podemos colocar, aunque es el tema de VideoWall, en el que nosotros utilizamos los decodificadores, y si la solución es muy grande, pues optamos también por el tema de controlador de VideoWall y junto con el teclado. Toda esta solución complementa todo nuestro esquema de VideoWall. Solo por aquí no en dibujarlo. Pero en sí es un decoder. Luego tenemos las controladoras para el tema de control de acceso, o terminal facial, o un torniquete, o no, en realidad High Vision le llaman torniquete a los molinetes, pero tenemos molinetes, tenemos alas de ángel, tenemos el swing barrier para el paso de peatones. Y luego, por último, tenemos el tema del panel de control de seguridad, que ya lo habéis mencionado, para el tema de instrucción y estaciones de del agua. Entonces, como les había mencionado, en el mercado, nos aportamos hasta 10.000, como les había mencionado. Perdón, un segundito. Y luego, cuando ya tenemos el RCM, ya es algo mucho más grande, ya que soportamos hasta 100.000 cámaras para traer desde el sitio remoto. Y este RCM, pues, en realidad, no tiene problemas de envergadura. Es un sistema muy grande, muy amplio, en el que tranquilamente puede cubrir todas sus necesidades en el tema del monitorio. Bien, entonces, en el caso de monitoreo, pues, la ventana se va subdividiendo. Voy a mostrar el video para que lo vean ustedes mismos. Tenemos recursos de mapa, tenemos cambio automático de video directo para las cámaras. Ok, lo ponemos en el video entre el móvil. Y jalo el mapa desde el otro lado para poder ver las cámaras tipo GIS. Y tranquilamente, también puede ser otro mapa tipo JP, o sea, de imagen. Y podrías cargarlo. Ahí es donde nosotros seteamos en caso de la operación del cliente, a partir de cuántas cámaras vas a cargar el substream y otros en Mavistream. Aquí es donde vas a grabación en GIC Central, otra cámara más, ahí a partir de ese momento ahí es. Bien. Entonces, actualmente, contenedemente, claro, y, a ver, acá tenemos una preguntita. Un segundito, tenemos una pregunta. un segundito, un segundito, no sé, voy a ir, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a escuchar mucho mejor. un segundito, un segundito. un segundito. un segundito. Gracias. Bien, ¿ahí me escucha mejor? Me acabo de cambiar de red. Si es que esto no lo mejora, ya creo que estoy perdido. ¿Se escucha mejor? Ya, excelente. Qué bueno. A su pregunta, al parecer así es, ¿se refiere a que se escucha mejor o hay un anónimos? Ok, perfecto. Gracias. Ya, bien, excelente. Ya, muchas gracias. Vamos a seguir entonces. Bien, entonces me quedé en la parte de canales simultáneos. Anteriormente, en la versión 1.4 de HIC Central, actualmente estamos en la 1.7. Solamente se podían ver hasta 64 canales en vivo simultáneamente. Actualmente podemos hasta 256 en 4 pantallas. 4 pantallas es todo lo que soporta un cliente de HIC Central. Es decir, en realidad HIC Central soporta hasta 100 clientes para el propio sistema. Y cada uno de esos clientes podría albergar hasta 4 pantallas. Ok. Bueno, hay un cambio también entre vistas. Ahí también tenemos la posibilidad, en el caso del monitoreo, para crear vistas públicas, donde todos las pueden ver. O vistas privadas, en el caso solamente necesites que el usuario tenga ese tipo de visualización. También hay una extracción, en el caso de fotogramas, para ahorrar el tema del ancho de banda. Hay ese, bueno, nosotros le llamamos el thumbnail, en inglés también, para poder visualizar en imágenes pequeñas el tema de la grabación. Eso es algo adicional. Y también tenemos el tema de, para recuperar los videos más rápido, ¿no? Vamos a ver por aquí. Me gustamos para todo el videíto, para que lo vayan viendo. Entonces, el de abajo es un video en vivo, el de arriba es una... Simplemente estoy trayendo la información a través de fotogramas, ¿no? Ahí está. No se puede ver, pero ahí se está mostrando más o menos a qué frente se está moviendo, ¿no? Mi grabación. Y por el otro lado, aquí tenemos el tema de... Cómo vamos corriendo la imagen, deslizando suavemente, para poder recuperar los videos rápido, ¿no? Es decir, la imagen va corriendo o va retrocediendo de acuerdo a cómo tú vas moviendo la manita de la grabación. Entonces, en el caso de monitoreo, tenemos funciones importantes, que es la transqualificación. Ya bien lo hemos podido ver en este momento. A múltiples canales de expansión de ojo de pez simultáneos. Eso también no lo hemos podido ver en video, pero es la forma en que nosotros podemos ver el tema del de-working. En kit central, podemos ver distintas formas, como una burbuja o podemos verlo expandido. Eso va a depender de cómo nosotros queremos visualizar la cámara. Podemos visualizar el estado también, los frames, la resolución y cómo está corriendo sobre el espacio monitoreo. Y podemos cambiar la reproducción instantánea, ¿no? Unos segundos hacia atrás, como en cualquier NBR podrías hacerlo. O sea, tú tienes aquí la función de playback. No, que es una función donde tú vas a ver el tema del video grabado. Y tienes la misma función dentro del escenario, de la escena del video en vivo. Para decirle, retrocede un poco en la misma escena si tendría que cambiar de pantalla. Total. Bien, entonces podemos etiquetar el video. Podemos ponerle etiquetas para luego una revolución futura. Podemos proteger el video también, como lo hemos podido hacer en un NBR antiguamente. Para que nadie pueda... Para que el video no se sobrescriba, ni nadie toque el video sin que tú no lo permitas. Y así mismo también podemos exportar encriptando el video. Con una contraseña que puedes generarlo, ¿no? Aquí como ven en la pantalla. En el caso de búsqueda de video, pues, puede buscar por tiempo etiqueta. Si el video está bloqueado o un intervalo, un segmento, en realidad. También puedes buscar por detección de movimiento, cruce de línea, detección de instrucciones, ¿no? Y ves cómo vamos marcando el video para que me pueda jalar la data de quiénes o cuándo cruzaron una línea. Entonces, las mismas funciones que nosotros teníamos en los NBR, por el tema de búsqueda inteligente, por BCA, como nosotros le llamamos, también lo tenemos desplegado en GIC Central, dibujando líneas, dibujando recuadro, acuerda si alguien ingresó, ¿no? Después tenemos lo más importante de todo, que es el tema de evento y alarma. Y esto lo digo muy importante porque sabemos la necesidad de poder ver las cámaras, o sí, como un operador. Pero muchas veces el operador está en otras funciones. Entonces, lo que generalmente hacemos es que tenemos que esperar o configurar un alarma, un evento, para que recién el operador vuelte cuando exista algo importante o interesante que vea en la pantalla. Entonces, estas configuraciones, o bueno, aparte de eso es que un operador no va a poder ver muchas vistas al mismo tiempo. Entonces, ahí nos tenemos que ayudar con el tema de los eventos, ¿no? Entonces, la gestión de una alarma es... El disparador va a un evento definido por un usuario, es decir, si suena la alarma A, podemos definir qué hacer directamente, digamos, no sé, si no ocurre. Por ahí que alguien cruza una línea, ok, entonces el evento siguiente tendría que ser una PTZ que gira hacia esa línea, ¿no? Entonces, esta combinación de alarmas no necesita ser físicas, sino que también la podemos relacionar a través del software, ¿ok? O, como bien lo dice aquí la presentación, que la alarma A alarma a la alarma B. O sea, si sucede A, alarma B. Es decir, si alguien pasa a una zona restringida, ¿no? Automáticamente activa o arma, como nosotros nos lo conocemos normalmente en seguridad electrónica, o arma la alarma B, que es una puerta. O sea, si alguien pasa a un lugar, recién armame la alarma para poder obtener la alarma final. Entonces, es un ejemplo, es un ejemplo muy simple en realidad, pero más o menos para que entiendan la concatenación que tiene una alarma como otra. Asimismo, este tipo de alarmas no necesitan ser físicas o cableadas, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es enclavar alarmas para que estén relacionadas. Y en este caso no lo requieren, ya que una alarma arma a otra a través del software. Entonces, también existe un escalamiento de alarma, ya que si el operador no le hace caso a la alarma, automáticamente a través de un tiempo de manejo de la alarma misma, se alarma nuevamente otra, hay otra nueva alarma del mismo evento, y jala una alarma B que va a parar a su jefe. En otras palabras, si el operador no le hace caso a la alarma, si no es una alarma importante, ¿no? Porque también hay prioridades, entonces el alarma va a hacer caso a su supervisor. Ahí tenemos algunos ejemplos de... Perdón, un segundito. Ahí está. Podemos localizar las alarmas en un mapa, jalamos la imagen de un listado, creamos un recuadro ahí para saber cuál es la alarma en qué momento en el video, y automáticamente ahí me empieza a ver, a generar la alerta a través de un mapa. Todas estas cosas y funcionalidades que ustedes pueden ver ahí, son configuradas dentro de GIC Central. Smartwall. Smartwall en realidad... Es un módulo más interesante en realidad que lo que están viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros creamos un proyecto de CCTV, de seguridad o de otra índole, generalmente el video wall lo hacemos aparte, ¿cierto? Normalmente el video wall contratamos otras marcas, aparte del sistema de seguridad en el que estamos trabajando, y tiene que manejarse muy aparte de lo que estamos haciendo ahí enfrente de nosotros. Entonces, este tipo de gestión, a pesar de que los software clientes puedan estar instalados en una computadora, pues lo único que hacen es que un operador salga de una plataforma y se coloque en otra para hacer una función, o destina recursos que normalmente deberían estar utilizadas solamente por el tema de monitoreo y vigilancia, y lo utilizas para el tema de manejo de video wall. Entonces, este tipo de situaciones es un poco, en algunos casos es insostenible, ¿ok? Muchas veces se termina por nunca más utilizar el video wall, o sea, lo tienen ahí como una pantalla simple, y no le dan el verdadero uso a este módulo, o bueno, a esta arquitectura, que lo tienen aparte. En nuestro caso, el video wall está dentro de nuestro sistema, y está dentro de nuestro sistema porque lo que pueden hacer con el video wall en realidad es una interacción entre el operador y la pantalla. Existen diferentes formas de hacerlo, ya, por a través también del hardware. Sin embargo, a través de HIC central, lo que puedes hacer, y si tienes más de un operador, es poder dividir la pantalla para que un operador se encargue de un pedacito, y otro operador se encargue de otro, y que el supervisor pueda ocuparse de toda la pantalla para que pueda enviar su imagen, para que pueda jalar cámaras, para que mande la grabación al video wall, que si el supervisor le dice, oye, necesito ver la grabación de la cámara 53, o la cámara de pasadizo, en tal día y tal fecha, y no va a estar el supervisor, o cuando le está mostrando al gerente, o le está mostrando a su grupo de trabajo, en una sola pantallita, ¿no? Entonces, mándamelo para allá, mándamelo al video wall, y lo ven todos en grande, ¿no? Entonces, y la verdad es que la posibilidad de configuración, o la forma en que se hacen este tipo de cosas, es inmediata, ¿no? En este caso, ahorita les voy a pasar el video, que es pequeñito, van a poder ver cómo interactúa el operador con el video wall. Ustedes, imagínense que esto es lo que tienen enfrente de ustedes, en realidad, porque es lo que tienen enfrente, pero físicamente no lo van a ver, porque esta es una pantalla de computadora. Entonces, ahí vamos seleccionando, digamos, las pantallas, vamos viendo cómo se las podemos ir modificando, podemos crear pantallas, inclusive en la pantalla que tenemos enfrente, quiero ver más de una sola cámara, entonces abro y hago mi matriz, la voy cambiando, o hago una pantalla flotante para poder ver una noticia, algo de importancia, algo del momento, simplemente la hago flotante, jalo la cámara ahí, y listo. Y luego, cuando ya no la utilizo, adiós, chao, ya no la necesito. Así de simple es la arquitectura de video wall, en realidad es más sencillo de lo que yo estoy hablando, es simplemente hacer clics dentro de la pantalla. Además de esto, además de lo que ya puedes interactuar con el video wall como operador, también tienes la posibilidad de interactuar con este smart wall, ni siquiera pasando por tu computadora, sino también podrías utilizar el teclado, porque el teclado está directamente relacionado al decodificador que va al video wall. Entonces, si realmente no quieres utilizar todas las pantallas, porque bueno, parece demasiado pesado ya que estás haciendo una cosa, haciendo otra cosa, entonces a través del teclado presiona un par de teclas ahí dominando el tema del monitor, y automáticamente puedes desplazar una cámara y enviar al monitor 1, enviar al monitor 2 directamente, y luego lo puedes jalar para que siga la vista en vivo, puedes jalar vistas, puedes ver repeticiones, entonces, bueno, aparte del teclado, aparte de todas las opciones que tiene como preset para las petesetas y todo eso, ¿no? Entonces, en el caso del DS1200, ya estamos hablando de modelos, es un modelo también de red, que es un poquito más limitado que el DS1600, que es el que está ahí abajo, que es una pantalla touch también, que soporta ventanas flotantes, inclusive en el mismo teclado para que lo puedas jalar tú con tu mano, ¿ok? Y poder ir jalando vistas en el video wall. Así que, en realidad, las funciones son múltiples en este espacio modular de Higgs Central. Bien, algunas cosas del negocio inteligente, no me quiero demorar mucho, son cosas que probablemente ustedes ya hayan visto, en el caso de mapas de calor, en otro momento lo podemos ver también, ahí pídenle a DNT para poder ver un tema netamente de mapa de calor, netamente un tema de control de personas tan interesante y tan importante el día de hoy, con el tema de su control que les había mencionado. Análisis de colas, también, y el tema de medición de temperatura, también muy importante ahora, ahora que tenemos algunas promociones con este tema de medición de temperatura corporal. Bien. Bueno, eso es un tema de reportería. Normalmente, cuando te sacas un reporte de alguna tecnología, o alguna vertical que estás utilizando en tu sistema, generalmente es hasta 20 cámaras para poder jalarlos. Es decir, hace conteos de hasta 20 cámaras, y tú puedes jalar gráficas de ese tamaño. Bien. Aquí. Entonces, podemos ir viendo tipos de gráficas también, para poder ir revisando, para poder ir revisando los datos que nos van trayendo, toda la información de lo que hemos planteado en GIC Central, en este caso, con toda persona, no tan como gráficos por día, puedes sacar gráficos por semana, gráficos por media, gráficos por año, es realmente muy, es invaluable esto, lo que tenemos en el sistema, en el módulo que se le conoce como BI, Business Intelligence. Bien. Entonces, esta es parte de lo que es GIC Central, se lo estoy pasando realmente son cuadros, como ejemplos, de cómo la forma en que GIC Central grafica la información que nosotros tenemos. Entonces, ahí está el reporte, como les había mencionado, diario, semanal, mensual, anual, ¿no? ¿Qué tipo de contenido quieres en tu reporte? Ahí está en el caso de las colas, personas en cola, colas, ¿no? Entonces, el tema de las colas. Mapa de calor, heatmap, imágenes, también tiene conteo, actualmente nuestras cámaras de conteo, perdón, de heatmap, tienen la posibilidad de crear y jalar porcentajes de desplazamiento de las personas. Es decir, que si Mil Reyes está por aquí parado, y la cámara está aquí arriba, entonces, la cámara me va a contar, si me voy al panel de la derecha, o si me voy al panel de la izquierda, entonces le voy a contar ese porcentaje de qué panel decidí primero. Entonces, hay más opciones, puedes crear hasta ocho rutas dentro de una sola cámara para poder determinar los porcentajes que tenemos dentro de una sola instalación para poder hacer un tema de mercadeo. Es propiamente el tema de mercadeo, no hay otra, no hay otra, no hay otra tarea para este, para esos porcentajes de desplazamiento dentro del lugar, ¿no? Ahí tenemos una. Ok, seguimos. En el tema del control de temperatura, también creo que ya lo hemos visto mucho en el cual anterior, así que, si quieren algo más, más profundo en esos temas, por favor me avisan, lo vemos con DNT y ya sabemos una capacitación muy buena. Solución de ATMs es la solución que tenemos nosotros en el caso de cajeros, puede ser, una vez ustedes han visto las camaritas que hay en cajeros, podríamos sacar, como tenemos integrado el tema de alarma, podemos sacar una cámara anormal, es decir, que alguien está tratando de ponerse una máscara y no quiere ser reconocido, ¿no? si estás utilizando un teléfono móvil en el cajero mismo, cámara de caras múltiples si hay más de una sola persona, detectar un movimiento violento, entonces este tipo de soluciones también son parte de nosotros, inclusive viene embebido ya dentro de nuestro software para poder colocar aquí alguna característica que quieras saber de lo que está pasando dentro del escenario. Bien, y el tema de monitoreo de salud, eso se los quiero mostrar en otra presentación, ahorita voy a, voy a revisar el tema de la salud un segundo, si hay alguna pregunta mientras cambia de presentación, porque ya voy a pasar al tema de, de reconocimiento del rostro, voy a, un segundito, lo que pasa es que ahora tenemos una nueva plataforma de, de, de health, de salud de los dispositivos que están desplegados y eso es lo que les quiero mostrar, un segundito, un segundito, vamos a ver, vamos a ver, si tienen alguna pregunta de verdad es la oportunidad, aquí estamos, estamos, estar, vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, Hola, James. Me parece que no puedo nuevamente compartir mi pantalla, mi presentación. ¿Podría saber qué pasó, por favor? Sí, Luis, te había salido de hospedador. Ahora sí te he vuelto a compartir. Ya, excelente. Gracias. Ya voy, ya voy. Excelente, ya. Entonces, estas son las nuevas funciones del 1.7. Yo les he mencionado muchas de estas, pero lo que quiero que vean es el GED, más que todo. Un segundito. A ver, a ver, a ver. Me va a estar el tema de Biewold. También lo he mencionado un poquito. Fisheye. Este es el tema de Fisheye. Este es el tema de Fisheye, que no lo he mencionado. Ahí está. Como lo vemos en tiempo real, tenemos el Fisheye. Entonces, como vamos jalando nuevas pantallitas también, dentro de nuestras cameritas, ¿no? Le vamos haciendo nuevas imágenes, ¿no? De un solo video. Vamos acercando. Prácticamente esto se comporta como una PTZ, ¿no? Pero lo interesante de esto es que lo que les quería mostrar aquí en adelante, un segundito. No sé si hay personas. No sé si hay personas. Vamos a parar de dar un segundito. entonces 1.7 ahora cuando ve el tema del gel ahora es así antes era un listado o unos gráficos bastante buenos también pero ahora ya lo tenemos como una especie de árbol y topología donde puedes tener la topología de por sí conectada así como la estás viendo a frente tuyo pero lo interesante de todo esto es que podríamos también, ustedes saben que High Vision también tiene switches entonces switches que también pueden ser gestionables y los switches también podrían estar dentro de la topología si esos son switches High Vision entonces también podemos ver el tema de si se tapa un puerto si por ahí el switch no dejó de funcionar en algún momento y además de lo que tenemos en el tema de topología como arquitectura de los dispositivos si tienes una cámara de reconocimiento de rostro que en algún momento dejó de enviar imágenes dejó de hacer reconocimiento entonces es porque algo tiene que haber pasado con el NBR o con la cámara misma y si es una cámara de reconocimiento de rostro entonces también podemos tener acá la información ¿bien? entonces ahí tenemos las listas ¿no? tenemos las listas de cuáles están en línea y cuáles no entonces bueno, en realidad es importante por un tema de mantenimiento bien, esto era lo que les quería mostrar ahora sí vamos a la parte a la parte bonita de reconocimiento de rostro yo les enseñé un poquito más de GIC central cómo se comporta cómo es ahora les voy a mostrar reconocimiento de rostro y quiero un segundito un segundito en la primera presentación tenemos a ver capacitación por aquí ya estamos ya estamos GIC central con comparación facial antes de entrar de lleno en lo que es comparación facial que para nosotros viene a ser no solamente software sino hardware en realidad aquí es cómo se comporta el GIC central con lo que nosotros desplegamos en el campo sea el tema de comparación facial llámese que sea a través de una cámara stand alone que hace reconocimiento facial llámese la unión o la combinación entre una cámara de serie 7 con una cámara con un NBR de GreenMind que hace una hace la captación del rostro y la otra hace la comparación en el caso de NBR de GreenMind o la misma idea que sucede con una cámara que detecta un rostro que lo capta y lo envía a un servidor de reconocimiento de rostro también o la misma cámara también a través de un servidor Fusion que no solamente hace reconocimiento de los otros sino también hace ANPR y estructuración de data entonces esta información para GIC central es transparente en realidad tú lo que puedes poner en el campo finalmente lo vas a ver así como lo ves a continuación entonces en nuestro caso en el caso de comparación facial pues normalmente lo que utilizamos en sí es un rostro que viene captado por una de las cámaras y ya estamos desplegando también la solución de que a través de una cámara cualquiera también puedes hacer reconocimiento de tu rostro a través de un NBR de GreenMind la única diferencia entre una y otra es que en nuestro NBR en nuestro NBR de GreenMind en vez de que utilices un canal para el tema de reconocimiento de rostro vas a utilizar dos en el caso de las cámaras que no hacen ninguna captura del rostro ok o sea una cámara tonta de 4 megapíxeles que solamente hace visualización de video convencional y no hace ninguna otra analítica puede ir al NBR consumir dos canales para el tema de reconocimiento de rostro y ya tienes reconocimiento de rostro o sea lo que estás consumiendo es más procesamiento dentro del NBR es un caso distinto a una cámara de captura de rostro que hace la tarea sin que consumas más recursos del NBR de lo que ya lo que ya se ha estipulado que es un solo canal entonces en el caso de en el caso de comparación facial en realidad esto es una herramienta muy poderosa de nuestro sistema también puede hacer muestras de captura facial en tiempo real ok luego también tienes un muestro de resultados coincidentes del rostro que vamos a ver hay una búsqueda de las imágenes recuerdan cuando les hablé del RSM de que es la que está en la cabeza pues también puedes hacer una búsqueda de imágenes del rostro incluso las cámaras del RSM entonces puedes jalar eso solamente estamos hablando de video grabado que puedes jalar información de otro lado de una sede imagínense un site de San Isidro y tú estás en la Molina puedes jalar su información y hacer una búsqueda por rostro de algún sospechoso puedes buscar coincidencias de imágenes nada más aumentando los porcentajes del threshold y inclusive también tiene notificación de alarma por coincidencia o no coincidencia aquí lo que vienen lo que ven ustedes enfrente en este momento es les dice cómo hacer el tema cómo ver o operar un tema de reconocimiento de rostro en este caso ya el NVR ha sido agregado como área todas esas cámaras son de reconocimiento de rostro y ahí está entonces es una idea ahí la persona está pasando ya el rostro ya fue captado ahí está ya lo grabó ya lo tiene obviamente que este 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 reconocimiento de rostro no debería ser válido porque la persona está pasando con la boca con la cara hacia abajo entonces si uno quiere tener una buena imagen en el tema del rostro normalmente la persona debería ser captada más o menos por aquí para que la persona pase justo de frente de pasar por la cámara entonces tenemos ahí un tema de podemos ocultar eventos podemos también sacar los eventos para poder tenerlos ahí en tu despliegue y después tenemos la posibilidad de suscribir todas las cámaras de reconocimiento de rostro para que vengan a mi escritorio ok o sea que no solamente tengo una sola cámara a pesar de que tengo solamente una cámara en visualización para el tema de reconocimiento de rostro y también existen otras en el sistema pues lo que va a hacer el sistema es enviarme el rostro de todas las cámaras que tengo desplegadas sin necesidad de que yo lo tenga la tengo en vista en vivo es decir que si yo tengo unas tres cámaras de reconocimiento de rostro y el operador solamente está viendo una y los otros dos están trabajando en segundo plano eso no quiere decir que los rostros no van a llegar en un momento todos los rostros tienen que llegar en el momento que instantáneamente sin necesidad de que nos esté monitoreando entonces ahí está está cerrada la imagen está cerrada la imagen y ahí están llegando los rostros si se dieron cuenta ahí está ahí está otro más entonces están llegando están llegando a la información de las cámaras que no no estoy viendo sin embargo ahí está y lo puedo añadir y puedo meterlo en la base de datos dentro del GIC central y cuando voy a face comparison lo que puedo hacer es jalar la biblioteca y tenerlo ahí en mi operador obviamente esta es una imagen muy pequeñita normalmente los operadores trabajan monitores mucho más grandes 22 pulgadas y soporta claramente el jalar información el jalar si ustedes se dan cuenta en la parte derecha lo que está haciendo es jalar bibliotecas entonces pasa una persona y inmediatamente salta un mensaje ahí están viendo 91% de una persona que está pasando en la librería de training en la librería que ya la ha creado como training si quieres hacer búsquedas vamos a video search y vamos a face vamos a face picture ahí está vca ahí abajo vca search face picture y ahí vamos a hacer los match muéstrame los rostros capturados o muéstrame los rostros que hacen match con mi librería son cosas distintas una es la captura del rostro como va a mostrar de todas las fotos que capturó y la otra es muéstrame las fotos que me hizo match y elige la cámara en la que quieres hacer la investigación cuánto ahí está el tiempo y si tienes el nombre de la persona puedes ponerlo si tienes una imagen para cargar también puedes ponerla y hacemos una comparación en realidad tienes estas dos opciones en este caso estás buscando la imagen de la persona automáticamente le va a aparecer un ID ahí le va a hacer clic y va a salir ahí la persona para que la elija ¿no? y ahí vamos a buscar a la persona cuántas veces pasó listo ahí está la persona en la que estoy en la que estoy buscando y me dicen las veces que apareció en mi video entonces cuando prácticamente es una alerta tienes la foto y además tienes el video de cuando pasó esta persona o sea no solamente la foto sino es un clip es un clip de video pequeño que me dice cuál fue la emergencia ¿no? foto y video chiquititos es solamente un pequeño clip ¿quieres añadir a la persona? ahí puedes hacerlo ¿quieres buscar más coincidencias con esta persona o parecidos? también puedes hacerlo entonces ahí te sale en este caso es una misma persona en el caso de Luis Reyes que tiene una cara más más que se parece a todos entonces Luis Reyes lo ponemos ahí en la foto y decimos ya muéstranmelo todo lo que se parecen a Luis Reyes entonces Luis Reyes va a salir con todos sus parecidos ¿no? no necesariamente va a sacar a Luis Reyes va a sacar en este caso va a sacar a muchos parecidos puede ser que Luis Reyes haya operado la nariz puede ser que Luis Reyes se haya operado los pómulos puede ser que Luis Reyes se haya puede haber querido engañar o tratar de engañar a la policía ¿no? entonces hay cosas en el algoritmo que no cambian ¿no? que son el hueso de los pómulos entonces toda esta algoritmia que hay en el tema de reconocimiento del rostro sale entonces hay un porcentaje de match de pinturas capturadas de imágenes capturadas lo único que tenemos que hacer en el caso ya es de distinto ¿no? es el tema de match picture ya solamente estamos hablando de gente que está dentro de mi base de datos ¿no? ahí está entonces a esta persona ¿cuántas veces llegó? ¿cuántas veces pasó por la cámara? ¿no? entonces ahí está la foto ¿túabes te guste el video? y así puedo cambiar inclusive para hacer un filtro muchas veces yo saco Luis Reyes ahí ok quiero buscar a Luis Reyes ¿cuántas veces salió? uh salió Luis Reyes un montón entonces lo que hago es este no es Luis Reyes que es raro entonces voy a subir el filtro ya no sea 80 sino que sea a partir del 90% entonces ya son son menos ocasiones en las que coincide con más porcentaje ¿no? entonces busca Luis Reyes otra vez en este caso hizo algo distinto ¿no? no sé si se dieron cuenta está jalando la foto de una persona y esa foto de la persona la está colocando acá cuando lo hace solito automáticamente y de este rostro quiero sacar similaridad ¿eso qué quiere decir esto? que si tú tienes el desplegado del sistema y tú tienes una foto que quieras buscar en todas las fotos que han sido capturadas subes la foto subes la foto y busca en el sistema si hay una persona parecida ¿no? y ahí está la alarma una alarma de comparación en este caso de una persona que no está dentro de la base de datos junto con mapa ¿no? en este caso el mapa ya había sido creado previamente bien 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 eso es reconocimiento de rostros a través de HIC central y ahora vamos a ver ahora si lo que lo que quería mostrarles era propiamente HIC central porque una cosa es verlo en el software y otra cosa es ver qué hardware vas a utilizar para obtener reconocimiento de rostro entonces como les había mencionado no solamente es a través de una cámara standalone sino que podríamos obtener el reconocimiento de rostro a través de cámaras que solamente capturan rostro vas no lo reconocen entonces ese reconocimiento lo hace otro equipo y ese otro equipo podría ser un NBR tipo DT-Mine bien entonces en el caso de HIC en el algoritmo tradicional pues la las características son especificadas manualmente por humanos ¿no? y las cosas abstractas son las más complicadas de poder especificar como mejilla frente ¿no? etcétera ese tipo de data es la que normalmente no podemos obtener de una especificación manual entonces el cerebro humano cuando el proceso jerárquico del cerebro humano normalmente hace que si es en el caso del cerebro primero va por la retina que para nosotros serían los píxeles luego el área B1 y el cerebro sigue con el con el edge detector en nuestro caso área B2 porque es el es el en realidad lo que está haciendo el cerebro para poder reconocer una imagen ¿ok? primero tiene que especificar a lo mejor yo creo que está mejor aquí yo creo que esta de acá es más explicable que lo que iba a decir píxeles es lo que está reconociendo como colores dentro de la escena que está mirando luego reconoce las características principales de los bordes los bordes entonces filos del rostro ¿no? es lo primero que nuestro cerebro está viendo luego las características a nivel medio boca un ojo la nariz entonces como que va haciéndose un tema de repapacimiento ¿no? el primero ve bordes del rostro o de las cosas en sí luego características si ya puede más o menos notar que es un ojo o es una boca y luego las características avanzadas que es más complejo que es un rostro completo ¿no? entonces la simulación de estas redes neuronales viene a ser una algoritmia que lo que le permite al sistema hacer un aprendizaje profundo de los rostros que va captando ¿por qué? porque cuando cuando es creado el algoritmo en un primer funcionamiento en el primer momento este rostro te está este sistema te está viendo como un rostro robotizado ¿no? es así más o menos como lo van mapeando pero luego mientras va avanzando el tiempo se da cuenta que los rostros no son como lo aprendió la primera vez entonces va aprendiendo va aprendiendo cómo son los bordes va aprendiendo qué tipo cómo son las características de las partes ojos cómo va siendo la nariz entonces ya va identificando mucho mejor un rostro que en un primer momento cuando se adquirió la cámara es por eso que nuestro sistema se llama Deep Learning aprendizaje profundo bueno algoritmos fundación de datos para el tema de Big Data y capacidad de procesamiento son los factores clave para el tema del Deep Learning para nosotros en el tema de mejor de aprendizaje profundo normalmente hemos obtenido que hemos aumentado en un 38% el reconocimiento facial a través del aprendizaje profundo ¿qué más podemos hacer con el aprendizaje profundo? en realidad podemos hacer muchas cosas en un primer momento vemos el reconocimiento facial que es una de las primeras cosas que estamos promocionando ya desde el año pasado como Big Vision pero la verdad que podemos ver el tema de comportamiento humano a través del cuerpo humano o multitudes comportamiento humano propiamente caídos si corres si te peleas si te caes también podemos verlo vehículos y perímetros el tema de la inteligencia artificial todos los equipos que están aquí desplegados todos se encargan de hacer las tareas o de reconocimiento o de vehículo o de perímetro no en el caso este caso en particular el último que están viendo ustedes es nuestro equipo de Fusion y este Fusion lo que hace es tanto reconocimiento como como placas y estructuramiento de data bien entonces en el caso del tema de aprendizaje profundo de High Vision con rostro es que tienes el video decretas un rostro dentro del video haces un seguimiento de la cara la calificación de la cara la captura y la salida de la cara para que haga una comparación a través del modelamiento la comparación del rostro y tener un resultado final esta parte de aquí viene a ser esto esta parte de la cámara y esto de aquí viene a estar dado por el tema de los servidores las cámaras están a long por ahí el Fusion o los NBR que no hay entonces tenemos algunos modelos para el tema del reconocimiento de rostro que vamos a poner ya en campo que son los modelos de la serie 7 entonces la serie 7 permite tener hasta 30 objetivos por segundo en una misma escena captura el rostro tenemos diferentes tipos de 2 y 4 megapíxeles también de 6 y 8 sin embargo si vas a necesitar realmente tener una captura de rostro mi recomendación y el de muchas pruebas en High Visa es que utilices cámaras de 7 megapíxeles perdón la serie 7 en 4 megapíxeles a partir de aquí no de 2 megapíxeles sino a partir de 4 porque te genera una cara un rostro a través de una calidad muy buena luego aquí hacen la mención de que es 2 megapíxeles y 4 megapíxeles porque son Dark Fighter ya que la luminosidad que alcanzan es de 0.002 mientras que el Powered by Light Fighter es 0.005 entonces hay una diferencia ahí en el tratamiento de las imágenes en visión nocturna siendo el Dark Fighter el mejor si está en contraluz y que justamente estas cámaras están para instalarse dentro de las puertas o sea a la parte interna siempre a ver va a existir a una contraluz muy fuerte ¿no? porque por la parte que hay cuando hay una sombra en la parte interna y todo el sol o el brillo solar a la parte externa nunca me va a dejar ver dentro de una cámara qué cosa hay afuera lo que está ingresando porque se va a ver muy oscuro entonces como sucede esto con estas cámaras es por eso que nuestras cámaras tienen hasta 140 dB de WDR real y créanme que se ve muy bien el rostro sin ningún problema puede hacer la captura tenemos casos muchos casos de éxito para estos sistemas y bien entonces detecta el rostro hace un seguimiento del rostro nivela la cara y luego la captura en realidad es cuando el tema de nivelación de cara es cuando detecta el rostro muy de la derecha o sea muy hacia abajo automáticamente lo que hace la cámara es ponerla en un plano tratar de girarla para colocarla y hacer el algoritmo para poder tener el reconocimiento facial no solamente las cámaras fijas pueden hacer ese tipo de trabajos también lo puede hacer nuestras cámaras de comportamiento que también captura rostros ¿por qué? porque tienes algo detrás que es el NBR que hace el reconocimiento pero acá tengo un video de esto esta cámara si se dan cuenta esta es la imagen panorámica y esta es la imagen de la parte de PTZ y como se dan cuenta ya está detectando rostros está detectando está haciendo seguimiento y va sacando rostros y más rostros los ojos lo tienen así porque por un tema de también tienen una ley ahí por el respecto de las imágenes entonces no solamente es un no solamente es un hecho de las imágenes fijas sino también de las PTZ en el caso se preguntarán por qué algunas cámaras PTZ de High Vision son tan distintas en las series en el caso de las DE por ejemplo las series DE que son las cámaras PTZ de entrada de High Vision para el tema PTZ no tienen estas funcionalidades mientras que las DF sí las cámaras DF justamente tienen algunas algunas funciones adicionales que las cámaras de PTZ no tienen pueden parecer en velocidad pueden parecer en ángulos a veces pueden parecer hasta en el alcance de la PTZ pero definitivamente hay cosas que no tienen como por ejemplo que es la cultura facial bueno es un tema de cultura facial hay que tener mucho cuidado con los modelos recién estamos sacando un modelo en DE que es el digamos el modelo punche de la serie DE de enano ok que puede hacer un tema de captura facial ok mientras tanto las DF son las únicas que lo pueden hacer bien entonces aquí tenemos otro ejemplito de las D6A hay un ejemplo muy claro y ahí está capturando el rostro en tiempo real son las instalaciones en China haciendo acercamiento manual de las personas que están ahí en aquí ¿no? entonces esto para el tema de seguridad pública de vigilancia es fenomenal ¿no? para poder determinar si las personas están dentro de una base de datos y poder detectar si son personas que son sospechosas ¿no? de algún delito bien o como punto de checkpoint también ¿no? un área de entrada y salida fija es también una PTZ o sea eso quiere decir que esta PTZ si tienes un preset puesto en un lugar excelente entonces que se quede ahí y si hay algún alarma en otro lado es donde se va a ir la cámara y ya no va a dejar en un momento de detectar rostro mientras tanto los detecta a través de la puerta entonces voy a crear los presets ahí tengo los rostros bien las cámaras están en long para lugares interiores ahora estamos cambiando de modelo también ya que tenemos cámaras tipo bullet que pueden hacer esta misma esta misma función entonces puedes tener una cámara bullet ahí al exterior estas son cámaras internas donde tranquilamente podemos configurarla ya que tiene un lente marifocal de 2.8 a 12 milímetros y que puedas darle el mejor escenario para el tema de controlar el rostro en este caso estos lentes son fijos análisis facial el tema de análisis facial en Deep In View cuando tú colocas un rostro creo que por aquí está el por aquí está el tema del rostro del 1x1 ah este es el NBR el que hace el tema no solamente lo hace la serie 96 también lo hace la serie 77 a partir del IDS guión 7716 en XI podemos hacer reconocimiento facial en este caso el NBR de 32 canales solamente 8 hacen el tema de reconocimiento facial ok puedes albergar hasta 32 bibliotecas y 100 mil imágenes dentro del NBR es decir hasta 100 mil personas puedes tener registradas ahí decodificación HO65 Plus decodificación de hasta 16 canales es decir si conectas una pantalla ahí en el NBR puedes tener hasta 16 canales para visualización directa ¿qué muestran por acá? HDMI PGA nada lo que ustedes ya conocen como NBR pero adicional a esto es el tema de la comparación del rostro aquí hay un comparativo del NBR donde normalmente nos tenemos un NBR normal lo que usa es un CPU un digital signal processor este es el tema de la digitalización de imágenes con el disco duro ¿no? lo adicional para el tema del NBR es lo que viene ahí al costado derecho que es el GPU finalmente lo que me saca la alarma de comparación de rostros en tiempo real y la biblioteca de la cara que va a estar en el SCD entonces cuando ustedes compran un NBR Deep in Mind lo que están comprando además del NBR es esto ¿no? porque el SCD bueno el SCD no lo compran lo compran aparte pero en el caso del SCD el SCD si viene integrado dentro del Deep in Mind ya viene con ese disco entonces toma la ruptura la librería está dentro del Deep in Mind y hace el match haciendo la mandando la alerta ¿cómo se relaciona esto con GIC Central? en realidad es muy simple porque GIC Central lo que hace es adoptar la información que viene del NBR ahora cuando ustedes utilizan GIC Central junto con estas soluciones lo recomendable y lo que se estila en realidad para hacer estas configuraciones es que la librería claro va a estar dentro del NBR pero la librería original está en GIC Central porque tú vas creando los profiles tú pones ahí a James pones a Luis Rey pones a pones a Manuel lo pones ahí a a todos los que no a José Manuel lo pones ahí adentro en nuestro GIC Central con su nombre apellido número telefónico todo todos los datos que tú quieras ponerle en GIC Central cuando tú compras tu equipo tu DeepMind NBR pueden ser 2 pueden ser 3 pueden ser 4 son puertas hasta 64 GIC Central de ese tipo de equipo entonces tú colocas digamos 3 de estos equipos y dices no saque Luis Reyes va a entrar por la puerta 1 y a ese puerta 1 le corresponde el NBR DeepMind no sé 1 después en la puerta 3 la que está a 2 kilómetros está el NBR tal ya ahí va José Manuel ahí vamos a mojar entonces lo preferible en GIC Central es que la librería original la grande esté en misma la central en GIC Central para que a través de GIC Central se envíen a las personas que van a ser parte de la librería de los NBR que después van a hacer su función de reconocimiento de rostro bien entonces más del NBR como les dije ya comienza a partir del 77 es muy buen equipo un excelente equipo este de aquí y actualmente este mismo equipo soporta acá también se le agrega una T no necesitan pagar más le cambiamos el firmware nada más un upgrade y ya tienes reconocimiento de rostro y también tienes temperatura por si vas a comprar una cámara de temperatura y ya tienes el NBR pues excelente porque ya este ya tienes el tema de medición de temperatura corporal bien y por aquí tenemos los super NBR que hacen el tema del reconocimiento facial ¿no? esos son los super NBR ¿no? los que tienen ya 16 discos de HDD ¿no? bien entonces estos grandotes que son los 90IDS siempre que recuerda que es el IDS en el caso de los NBR 96128 NXI 16 HD tienen puedes juntar hasta 30 bibliotecas de 300.000 imágenes 300.000 imágenes en la misma en el mismo equipo ¿ok? la mini 16 lo pueden hacer RAID 0, 1, 2, 5, 6, 7, 10 HDMI VGA en realidad lo tenemos lo tenemos todo dentro de esta dentro de esta tecnología no son muy caros si necesitan si necesitan estos canales de aquí que tengan o 48 o 24 canales de reconocimiento facial este equipo los puede hacer sin problemas ¿no? un poquito más de lo que he estado explicándoles y esto de aquí también es interesante porque muy pocas personas saben de que High Vision genera sus propios servidores para el tema de reconocimiento facial he utilizado estos servidores en las últimas generaciones créanme que es espectacular es muy rápido puede hacer una búsqueda de un segundo de uno a un millón de profiles o sea te hace la búsqueda de uno a un millón en un segundo es rapidísimo ya viene integrado con el SC casi un Tera los nuevos vienen con dos no estoy muy seguro pero bueno al menos este acá viene con uno tiene una interfaz muy interactiva y además este sistema se integra con Geek Central entonces realmente las opciones son amplias cuando estás en el campo y quieres tener soluciones muy grandes sobre el tema de reconocimiento facial no estamos hablando de una sola camarita no estamos hablando de dos en este caso estamos hablando de 64 cámaras en un solo equipo es un equipo muy fuerte también tenemos un servidor perimetral uno más chiquito ¿no? que tiene la misma funcionalidad que un servidor pero viene en el borde y después tenemos estos ¿no? estos son ya los fuertes ¿no? el tema de análisis facial que vendría a ser el Fusion es un servidor que bueno en este caso tiene dos núcleos en este caso cuatro en el caso del que tiene cuatro núcleos lo que hace es que puedes inclusive tú escoger si solamente vas a hacer reconocimiento facial puedes escoger los cuatro núcleos si solamente si vas a tener no sé facial ANPR y estructuración de data entonces utilizas dos núcleos para reconocimiento facial o un núcleo para NPR y otro núcleo para esta herramienta de data entonces así divides mejor tu servidor para que hagas su función o la tarea que le has recomendado pero hablando de un núcleo es realmente un solo núcleo para todo el reconocimiento federal es bastante ¿no? y todo esto no necesitas indicarlo al fabricante no necesitas indicarnos a nosotros qué es lo que va a hacer con el servidor sino que en realidad esta configuración que yo les he mencionado puede ser manual o sea ustedes mismos pueden destinar los recursos que tiene el equipo para sus tareas ¿no? no necesariamente tiene que llegar de fábrica para que a través de los núcleos sea la función que necesitas en el caso del reconocimiento facial tiene el tema del tiempo real la alarma de tiempo real la comparación uno versus uno la verificación de identidad buscar cara por cara alarma de alta frecuencia es decir cuando una persona está rotando muchas veces y no se sabe para qué y está ahí dándole vuelta dándole vuelta en el lugar y te mando una alerta hay una detección de extraños también cuando no está dentro de la base de datos y también tenemos el tema del reporte ¿no? una persona un documento ¿no? ¿qué soporta este equipo de servidor facial? en realidad lo que puede hacer este equipo es en el caso de los núcleos 80 fotos y en el caso de los núcleos hasta 160 fotos por segundo para análisis del reconocimiento facial es una bestialidad muy grande hasta un millón de imágenes en la biblioteca ¿no? hay un tema de estructura de la GPU que ya les he mencionado que pueden ustedes mismos dimensionar para su procesamiento y después ya es un tema de hardware ¿no? algunas cosas que pueden hacer es algo bueno si tienen una fotito ahí tomar una foto de esto es muy importante que lo sepan el tamaño de las fotos en el tipo de solución que están requiriendo esto es con servidores servidores NBR stand alone es parte del interfaz si es que ustedes en el NBR solamente necesitan la imagen a través del NBR y no a través de servidores pues tranquilamente pueden utilizar directamente la salida del HDMI del NBR y ya tienen este tipo de resultados no necesitarían de ningún software ¿no? sin embargo y aquí hay que aclarar ¿no? si ustedes no van a utilizar ningún software para hacer este tipo de aplicaciones tienen que saber algo muy importante los reportes del reconocimiento de rostro en un NBR son planos no son de tipo texto text no son text son CSV ¿no? sale el nombre con otra conocida la hora y todo pero no hay un link no hay un reporte linkeado con alguna imagen para que puedas descargarte en el caso de GIG Central es totalmente distinto tú puedes sacar la información a través de un Excel y el Excel está linkeado a un archivo de datos que también te lo bajas del mismo que también se baja en el mismo reporte de GIG Central entonces tú abres el Excel tú ves a Luis Reyes Luis Reyes Luis Reyes entró lunes, martes, miércoles, jueves de todo el semestre y le das click al link y en el link te sale el video y la foto de la persona cuando ingresó entonces o en PDF te sale la imagen en Luis Reyes en PDF y cada vez que ingresó entonces en determinado tiempo en determinado rango entonces el tema de reportería aquí es totalmente distinto a lo que puedes conseguir en el equipo mismo aquí lo mismo en el estado de coincidencia el porcentaje de coincidencia en el caso del servidor con un pop-up listado entonces esto es a través de los porcentajes de coincidencia en realidad es a través del NB del servidor lista negra análisis de Big Data por el tema de retail y luego tenemos la aplicación de detección de extraños cuando cuando no están dentro de la lista en la database en la librería entonces te saca una alerta y si no te cae un extraño y bien entonces aplicaciones de construcción buscar rostros por aquí creo que tenemos a través solamente el NBR que automáticamente me me sacó una fotito ahí está lo jalé subí la imagen y pido que me saques la foto ahí está elegí la foto ahora búscame esta imagen y ahí automáticamente me bota las imágenes que tiene el NBR con la comparativa que tiene este rostro que yo le acabo de subir ya ahí está solicitud de identificación comparación comparación uno versus uno acá es lo que hace este rostro con esto es algo bien gracioso porque pones tu foto ¿no? pones tu foto alguna foto de la que tenga este digamos tú piensas que una persona sospechosa con una foto que viste en una base de datos entonces tú tienes la persona acá de las capturas que has tenido aquí dentro de tu de tu biblioteca y pones un rostro para decir oye esta persona se parece a esta esta se parece a esta esta se parece a esta voy a ver si es la misma entonces lo colocas acá lo tocas acá y esto es lo que hace ¿no? subes una foto ahí está ojalá es otra más 97.02% esa es la funcionalidad que tiene es el servidor junto con Kik Central que es exactamente la funcionalidad dentro de dentro de dentro de dentro de tu modelo ahí está negra ahí está blanca pues son alta frecuencia tiendas de lujo bueno son más aplicativos ¿no? en realidad es muy funcional el tema del reconocimiento del rostro y han visto cómo se despliega cómo es el tema del campo ahí está generando la fotografía de las columnas que van ingresando a una determinada sala con nombre y todo es muy rápido bien entonces hemos tratado de tocar casi todos los temas al menos de forma superficial y la forma más rápida en realidad es en realidad este momento es para que me puedan indicar si tienen alguna consulta para poder resolver sus consultas en realidad por favor si tuvieran alguna pueden escribirla no bueno chicos este para cualquier otra oportunidad por todo lo que hemos indicado lo que hemos dicho aquí si quieren tener más datos de esto por favor dnt que es a través de quienes hemos llegado ustedes pueden contactarse los números que ustedes tienen enfrente y gustosos ellos los van a atender por aquí tengo una una preguntita si claro Moisés activa tu micro no hay problema ya me está ya está por irme a ver un segundo yo creo que te lo tengo que activar un segundito a ver creo que ya puedes hola 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 ¿cómo estás? si mira yo tengo una consulta actualmente tenemos una tengo una solución con un cliente donde tengo armado un hit central tengo cámaras tengo video wall también tengo la parte de medición de control de asistencia y nos interesa incorporar digamos dispositivos con reconocimiento facial pero a la vez con control de asistencia usando algo parecido como el K1 TA70 y esos como tabletas que te detectan te hacen reconocimiento facial ahora entiendo que estos tienen ya inmerso el reconocimiento facial mi tema es cuando hacemos si lo colocaría esto como un sistema de control de acceso entendería que requeriría agregar licencias al hit central en la parte de reconocimiento facial o sería suficientemente con no no en el caso en el caso de acceso y asistencia lo que tendrías que hacer es obviamente el de acceso sí de todas maneras y para el tema de asistencia es otro módulo tengo tengo ambos módulos o sea para el para el para el control de asistencia tuve que adquirir el control de asistencia ya no no lo necesitas el tema del es hola ¿me escuchas? ¿me hacen una consulta sobre la propuesta? sí perdón un ratito un ratito un ratito hay alguien que está hablando ¿me hacen una consulta? ya ¿para si me escuchas? ¿aló? ¿para si me escuchas? sí, sí se estaba metiendo otra voz sí entonces lo que ahí tienes lo que necesitan ese equipo es un equipo mismo ¿no es cierto? entonces el equipo mismo lo que hace es requerir una licencia de video pero simple no de reconocimiento rostro y una de acceso pero a ver en mi plataforma tendría que colocar este dispositivo ¿es suficiente? o hay un no entiendo bien ¿necesito un NVR adicional? ¿necesito algo adicional? no no necesito nada adicional lo que yo te estoy explicando es la licencia en el caso de las licencias para el equipo MIGMOE solo necesitas la licencia de un canal convencional de video claro un canal convencional de video y uno de acceso nada más ya están ahí claro o sea si tú tienes digamos tres equipos MIGMOE por ejemplo es un ejemplo simple necesitas una licencia tres licencias de cámara convencional y tres licencias de acceso me consume me consume tanto de uno como de otro es lo que sí ese es en el caso de MIGMOE que también tiene temperatura ¿ya? porque si solamente es reconocimiento de rostro el que no tiene temperatura ahí si solamente es acceso ya no necesitaría hacerle video claro porque en una zona queremos usarlo como control de acceso y en otra como control de asistencia pero ambos en modalidad de reconocimiento facial sí sí no eso no no te preocupes eso no va a ser la cosa es que uno 70 mide temperatura también claro también sí en ese caso es uno de video y uno MIGMOE si si al interno en algún otro momento adquieren este otros otros controles de acceso que no tengan medición de temperatura pero que también hacen reconocimiento de rostro lo único que tienes que adquirir en licencias es control de acceso eso es lo que quiero explicar no necesitaría el de video porque no hay temperatura y estas funcionalidades de tener todo centralizado desde el heat central al tenerlo en el dispositivo ¿tendría algún inconveniente con eso? bueno es más sencillo porque mira yo acá tengo vamos a ver un segundo voy a proyectar mi pantalla nuevamente vamos a sacar el cherry de un ratito ¿ya? un segundo voy a compartir mi escritor entonces como tú ya tienes heat central ya conoces esta plataforma ¿no es cierto? sí claro ya entonces entras aquí a la a la licencia ¿no es cierto? y lo que haces aquí es ingresar a person ¿no es cierto? ajá a person y si te das cuenta aquí tienes tú vas a tener tres grupos como tú tienes los módulos de como tú tienes el módulo de acceso y tienes la asistencia te va a aparecer aquí así está ¿correcto? entonces cuando tú y como yo tengo el de face comparison group yo aquí tengo cámaras de reconocimiento rostro y tengo el access group entonces para ti o en tu caso aquí tendrías que añadir personas o nuevas bibliotecas entonces cuando tú agregas nuevas bibliotecas de nuevos niveles para ti es más fácil manejar porque cuando tú agregas el person list en este caso todas estas personas que están aquí a estas personas que están en el person list las vas jalando a tus grupos de interés ¿me entiendes? ajá entonces las vas jalando a estas personas a tu face comparison Luis Reyes va a tu access group Luis Reyes no quiere ser en el access group lo jalas en el access group y solamente lo quieres a través del face comparison porque es a través de CCTV o sea esto prácticamente se debieron de poner se debieron de poner CCTV CCTV comparison group para hacerlo más exacto ¿no? dejarlo en el access group con cualquier dispositivo que tú tengas ¿no? y por aquí el tema de asistencia entonces cuando tú configuras un equipo de control de acceso con asistencia tienes que tener presente de que lo tienes que agregar a estos grupos de asistencia que no viene a ser otra cosa que esto prácticamente es lo mismo y por ejemplo ahora que tú tienes el tema de control de asistencia y aparte el tema de control de acceso que son dos cosas distintas también después se te va a hacer útil el tema de visitantes que también se activa por aquí entonces se activa control de asistencia luego se activa visitantes y ya tienes el módulo completo para que tu counter si es que hay un counter en el lugar también pueda tener la posibilidad de agregar personas y decir a quien visita y a quien la sale y a quien la entra también por rostro y así es ahora a mi me sale lista de personas grupo de acceso y grupo de asistencia correcto claro ahí están los tres ahí están los tres pero no me sale Face como porque no porque no necesitas este módulo ok este módulo es justamente cuando tú me dices cuando tú me decías necesito comprar el módulo de Face Recognition la respuesta es que no necesitas pero cuando tú te vas aquí a esta parte de acá y te vas a la licencia de detalles y entras a la license pack y entras a la licencia aquí puedes ver cuántas cámaras te puedes poner ¿no? en el caso de la necesitas que este número sea compatible con tu número de puertas claro tener cuidado ¿no? ¿cuántas puertas? no debo excederme claro en este caso no he puesto ninguna por eso está vacío está vacío en este caso tengo hasta 16 ¿te das cuenta? tengo hasta 16 cámaras y luego acá no tengo ninguna puerta permiso ¿no? ¿es puerta o es este dispositivo de acceso? lo que pasa es que en nuestro caso el tema de control de acceso lo vamos a ver nosotros como access point entonces para nosotros es puerta si tú tienes ejemplo ¿no? si no utilizas tú uno de esos equipos que tiene los K170 y al contrario utilizas un controlador porque el controlador puede tener una, dos o cuatro puertas entonces te lo va a contar como puerta no te lo va a contar como controlador pero cuando aparezca aquí en la licencia tiene que decir cuatro si tu controlador tiene cuatro puertas entonces acá aparece ya lo va consumiendo y lo vas consumiendo claro mientras lo vas configurando así es perfecto gracias de nada bueno voy a volver a poner el cherry de NT un poquito un segundo ya yo no lo tengo ya bueno este nada si tienen alguna otra pregunta por favor es el momento listo pueden escribirla también no hay problema lo puedo leer bien bien chicos entonces este nada espero que hayan aprovechado estos minutos si tienen alguna consulta les estoy escribiendo aquí mi no sabes que ir acá ahí está viendo mi correo electrónico si si tienen alguna consulta adicional nada para lo que gusten en realidad muchas gracias por su presencia este nos estamos comunicando gracias a NT también por por la oportunidad gracias saludos permiso gracias Luis por el apoyo gracias por el tiempo y por compartir tus experiencias y conocimiento muy amable gracias gracias muchas gracias pensé que te había dormido mi estimado no hermano estoy acá estoy acá estoy acá yo sé yo sé que tengo una voz aburrida pero nada al contrario nos has empapado de 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 las experiencias que tienes así que y bueno y el vasto conocimiento así que esto creo que ha servido de mucha utilidad para todos a mí para buscar conocimiento claro que sí ok listo chicos cuídense muchas gracias Luis saludos gracias a todos Gracias.